Hola manzanitas, les habla Aleja, hoy les voy a dejar un video que les debía hace ya un tiempito que es como encuadernar y como decorar el junk journal o el diario basura hace unas semanas les había dejado el primer video, por aquí arribita van a estar viendo el link a ese video si no lo han visto para que vean como escoger sus páginas y como armar digamos la base este es un video para zona scrapera, entonces en la cajita de la descripción les voy a dejar los links que corresponden encontré este papel en el que vino un paquete, de hecho fue un paquete que compré en Live Luarte hace ya un tiempo y me parece que es muy bonito, además que como el fondo es color craft me parece que es perfecto como para este proyecto lo primero que hice fue arrugarlo todavía más de lo que estaba y asegurarme que el tamaño es como adecuado para mi junk journal o diario basura como vieron les había contado en el video anterior que la idea es usar aquí un montón de material reciclado cosas que tenemos guardadas y con eso hacer un proyecto bonito vamos a empezar por el lomo, yo recorté tres tiritas que tienen un centímetro de ancho y el largo de mi diario y lo que voy a hacer es poner pegamento en el centro de este papel craft para empezarlos a ubicar yo recorté tres tiritas porque creo que quiero que el lomo sea flexible y que sea como redondeado no exactamente cuadrado, por eso es que las ubique así en la mayoría de las especificaciones de este proyecto no les voy a dar medidas porque la idea es justamente usar lo que les queda por ahí de pronto papeles de revista, cartón reciclado, cosas de ese tipo por ejemplo el cartoncito blanco que estoy usando aquí es un cartón de un empaque el pegamento que yo estoy usando se llama gel pegante y es un poco como el gel medium, mate o de pronto pueden usar el pegamento que ustedes tengan a mi me parece que este es un pegamento que me funciona bien y lo que yo estoy haciendo es aplicar el pegamento al papel, no a la cartulina y así me voy a asegurar que todo quede muy muy bien pegadito fíjense que me estoy ayudando por el otro lado con un trapito para que todo quede bien este es un truquito que le aprendí a mi amiguita Gloria de hecho ella me regaló esta escuadrita, ella hizo este digamos como este esquinero para saber donde cortar el papel procuraré dejarles también por aquí arribita el link a su video para que lo puedan hacer ustedes con esto lo que estoy haciendo es recortar las esquinitas para que me quede un pedacito de papel más o menos de un milímetro o así para poder pegar los bordes y que queden bien bien pulidos aquí estoy poniendo pegamento en las esquinas del papel, este proceso me lo han visto hacer antes pero igual se los dejo, yo estoy usando un papel de reciclaje de base para no dañar y dejar todo un pegote pues como en mi superficie de corte yo pego primero los lados largos y luego los lados cortos y aquí me ven que estoy haciendo como presión en las esquinitas para que sea más pulido el resultado y también estoy haciendo presión en los espacios entre las cartulinas del medio para que pueda quedar como bien pulido bueno, las tapas son un poquito más grande que mi diario basura, que mi Young Journal y simplemente son dos tapas iguales también de cartón reciclado como pueden ver en el video anterior les había mostrado que yo había dejado un lomito de cartulina que es este que ven acá, entonces estoy separando las hojas de ese lomito porque es realmente ese lomito lo que va a quedar pegado a la portada y a la contraportada del diario aquí estoy aplicando pegamento, bastante pegamento como esto es cartón no se me va a rogar mucho y lo que voy a hacer es pegar simplemente este al lomo que acabamos de construir perdón ahí por mi cabezota pero quería ubicarlo bien en el medio y ya que está bien ubicado voy a hacer presión en todas las partes para que quede bien fijo miren que estas pestañitas que sobran por ejemplo acá me van a ayudar a darle como fuerza a la estructura y es una encuadernación muy bonita porque además queda oculta ahora, para el interior de la portada y la contraportada pues tomé la medida de esos papeles yo tenía este que es un retacito también que me quedaba que es también como de un color que le combina muy bien a este proyecto y lo que hice fue entintar los bordes con la tinta Distress Ink Vintage Photo que es pues como la que yo uso como más para envejecer, aquí me ven haciéndolo y simplemente voy a pegar eso tanto adelante como atrás para terminar como la base de la encuadernación si les parece que este proceso va muy rápido pueden poner un poquito más lento el video o me pueden dejar cualquier pregunta o comentario en los comentarios aquí abajito del video entonces fíjense que este va aquí si se dan cuenta en este por ejemplo una de las puntitas quedó como doblada y eso me gusta mucho porque creo que combina bien con este proyecto como les dije aquí estoy aplicando pegamento en el papel y simplemente lo voy a ubicar la idea es que quede un pequeño margencito en cada uno de los lados es decir, si por ejemplo mi página midiera 20 por 15 centímetros entonces el papel decorado del interior va a medir por ejemplo 19,5 por 14,5 centímetros y así queda con una ventaja aquí les voy a mostrar un poquito como van las páginas y como complemento como la decoración la verdad es que aquí se vale todo se vale usar retazos, se vale usar cintas de tela, cintas de papel se vale usar de pronto algún clasificado del periódico a lo mejor páginas de libros estas páginas que tienen como dibujitos son de un libro de caricaturas que de hecho era de uno de los hijos de Glory y ella me regaló algunas páginas porque ya es un libro como de reciclaje justamente para este tipo de proyectos se vale usar sobres por ejemplo este también era como de un libro de cómo aprender a tocar creo que flauta por aquí hay una blonda que es de tela fíjense que la idea es cualquier cosa que tengan la pueden usar este es un sobrecito, esta era como una pegatina fíjense que acá hay parte de una página de un libro tal vez partes de revistas todas esas cosas pueden servirle también es posible ese somerito siempre dice hola en los vídeos también es posible estampar en algún papel que tengan bonito de pronto retazos de otros papeles fíjense que los sobres aquí son muy útiles la verdad es que cualquier cosa que puedan encontrar les sirve entonces nosotros les vamos a estar dejando ideas en la cajita de la descripción les voy a dejar las otras ideas de las otras personitas de zona scrapera pero la verdad es que la idea es poner a volar la imaginación les voy a mostrar un par de páginas esta es una de las hojitas que les decía que era de un libro para aprender a tocar creo que flauta la verdad no sé muy bien y me gusta esta porque es amarilla yo para este proyecto no estoy usando tijeras sino que estoy usando la regla para cortar como ven en este momento y así los bordes quedan como un poquito más chuecos como distresados y ese efecto me gusta un montón para este proyecto la idea es más o menos recortar las páginas al tamaño de la hoja que yo voy a decorar difuminar los bordes de esas páginas luego entintar los bordes del papel que yo voy a pegar y empezar a combinar cosas que yo pienso que le queden bonitas pueden usar pegamento blanco pueden usar tacky glue pueden usar pegue y despegue pueden usar el pegamento que más les guste incluso cinta de doble cara siempre que sea un pegamento libre de ácido para que no les vaya a dañar las páginas aquí por ejemplo fíjense que voy a usar un retacito de un washi tape en el que me mandaron algún regalito hace tiempo y creo que combina bien este dibujo de una persona en un botecito venía en una revista de hecho en la programación creo que de la feria del libro de este año en mi ciudad y pues bueno como ya la feria del libro se acabó pues yo voy a utilizar los restos y fíjense que esto tampoco lo estoy recortando con tijera sino que pongo mi tijera pongo mi regla y empiezo a jalar con el dedo hasta recortar el papel al tamaño que yo quiera entonces aquí por ejemplo donde está el papel decorado que tiene notas musicales puedo poner una foto y en alguna otra parte puedo poner de pronto una fecha un título aquí por ejemplo tengo una cartulina que tiene un troquelado bonito en uno de los bordes este creo que es el paquetito que me mandó Viviana hace un tiempo y fíjense que en esta página por ejemplo voy a hacer un huequito y voy a escoger un brad que es amarillo y combina bien para pegarlo a la otra página en esta página ya luego simplemente tendré que usar algún papel o algo para tapar ese brad y listo en esta página por ejemplo había usado papel entintado en casa si no saben cómo hacer esto les voy a dejar en la cajita de la descripción el link al video de Gloria donde ella explica dónde se hace y le había estampado simplemente un sellito de flores como este papel es azul pues yo voy a usar cintas azules washi tape cinta de enmascarar lo que tenga como para poner un poquito de adorno en la parte de arriba y fíjense que esto nos permite como utilizar cosas que hacía rato teníamos por ahí guardadas y no sabíamos qué hacer para esta página por ejemplo usé un sobrecito de papel de ese que tenía arrugado y entintado también voy a usar pedacitos de páginas de libros viejos que pronto ya haya leído y voy a hacer como una especie de collage aquí simplemente pegando como papelitos y también tengo esa tarjeta que vieron donde hay una mujer muy bonita con un niño y unas flores que es la que va a ver como en ese sobre como les dije aquí finalmente voy a hacer un collage entonces voy a pegar así puros pedacitos rasgados de la hoja simplemente con pegamento y ya que los pude ubicar como bien les puse pegamento también puse por aquí un título y luego con un sellito que tengo así un montón voy a ponerle como un falso cosido para el bolsillo hice una especie de banderín con el mismo papel del libro tenía por ahí un pedacito de cartón cartulina que decía disfruta cualquier cosa que tengan por ahí les puede servir ese es el sello al que me refería tiene como un falso cosido pues como una CX que me parece como un falso cosido y simplemente puse aquí la tarjetita y para mí esta página ya quedó yo no pongo excesiva decoración digamos porque no es como mucho mi estilo pero ustedes pueden poner tantas cosas como se les ocurra este por ejemplo era un papel donde había pintado con acuarelas cuando hice los separadores de libros me había quedado por ahí tenía esta tarjetita que me había mandado en un intercambio de Anita hace un montón de años le puse pegamento solo por tres de los lados para poner un tag en el interior y de esa misma hoja de recortables que me había regalado de Anita venía como este título que dice My Botanical Garden y pues digamos que ese no era para usar pero creo que en este diario queda muy bien estos stickers son de la página de la página In Love Arts son como unos stickers de washi tape no me gustaron tanto porque no son como tan puleadas las impresiones es decir que no tienen mucho detalle entonces creo que vienen bien para esto porque no son tan definidas entonces me gustaron para este proyecto en particular por aquí me van a ver utilizando también una hoja de un libro viejo no quiero recortar todos los lados porque no quiero perder como el envejecido natural que tiene tenía por aquí también un pedacito de una página de un cuaderno que es así también como color beige tal vez si creo que combina bien y bueno así es como voy haciendo como las combinaciones yo pienso que es difícil definir qué se hace y qué no en estos diarios porque me parece que todo es válido lo importante es como utilizar todo lo que uno tiene por ejemplo por aquí tenía un sticker que me mandó Connie que es como de como de los envíos y aquí también voy a combinar algunos washi tapes este me lo regaló Zonzi que me mandó como muestricas de los washi tapes que ella tiene este me lo mandó Angelita entonces miren que este proyecto me ha dado como la oportunidad de usar un montón de cosas que tengo guardadas que son muy bonitas que de verdad quiero usar o sea no las quiero botar no las quiero sacar porque de verdad son muy bonitas entonces digamos que me da como la oportunidad de eso también había encontrado este retacito de papel básicamente es usar todo lo que se les ocurra todo lo que les parece que queda bonito e irlo pegando y divertirse así es como venían los stickers que me regaló Connie me parece que esta rosita también puede quedar linda aquí en la parte de arriba para terminar esa página lo que yo hice fue ponerle un tag muy pequeñito y eso me va a dar como espacio para poner fecha journaling te pongo una foto pequeña etcétera en la siguiente página voy a usar esta hoja que es de una libreta que da un poco la sensación de estar envejecida la voy a poner solo en una de las esquinas y luego la voy a poner también como stickers voy a envejecer etcétera como les dije estos son los stickers que me enviaron de In Love Arts y aunque la impresión pues no es como tan detallada me parece que queda bonito para este proyecto si se animan a hacer un proyecto de este tipo con todo el material que tengan en la casa revistas, papeles, sobres, publicidad, etcétera me encantaría que nos compartieran sus fotos en la página de Facebook de Zona Scrapera en la cajita de la descripción les voy a dejar el link para que por favor me compartan sus ideas por aquí les dejo un poco la vista de cómo va quedando el Young Journal como siempre gracias por ver este video hasta el final si les gustó recuerden por favor regalarme un me gusta de comentar el video o dejarme alguna sugerencia compartir con sus amigos suscribirse al canal si no lo han hecho y por aquí les voy a dejar otras sugerencias de los demás videos de Zona Scrapera que pueden ver chau